Un padre de familia de la UDES, Valledupar, denunció ante la directora del programa de finanzas a un profesor por acercamientos indebidos con su hija y que al parecer viene ocurriendo con otros estudiantes. Según Milton Ríasco Mendoza, su hija Stephanie Rías Gobele viene siendo acosada sexualmente por el profesor Valdomero Rosado Quintero, en forma constante a través de Instagram, insinuándoles ofertas en sitios solitarios sospechosos. El señor que hace parte del cuerpo de docentes de aquí, desde el año 2017, a través de Instagram, viene acosando a mi hija. Como mi hija, tal vez no sea la persona más diestra en finanzas, no le ha ido bien. Hay unos catures en Instagram donde el señor solicita encuentros en lugares desconocidos. Mi hija, que se siente apabullada con el temor de un bandido como este, ha perdido la materia. ¿Cómo se llama el profesor? Valdomero Romero, Valdomero Rosado Quintero. El señor, en vista que no consigue saciar su apetito sexual con mi hija, la termina dejando porque lo ha acondicionado. Ahora, eso apenas es la punta del iceberg. Ese tipo tiene un prontuario aquí, silencioso, porque todos sabemos que cuando una mujer es acosada, lo primero que hace es silencio, porque teme que un tipo utilice su jerarquía para poder hacer uso y saciar su apetito sexual. ¿Quién lo sabe? ¿Ya lo denunció la fiscalía? Ya lo denuncié ante la unidad de delitos sexuales contra la mujer. ¿Qué le han dicho? Ya se va a proceder, pero yo actúo como padre. Esto mañana estuve en la emisora Maravilla. Voy para la televisión nacional y local. Además, dice la denuncia que el profesor Rosado Quintero cobra hasta 300 mil pesos por pasarle la materia. Finalmente, el denunciante exige a la UDES reparación emocional y académica por los daños que le han ocasionado a su hija estudiante. Y el señor acaba de decir que mi hija lo acosa, que lo demuestre. La universidad sirvió de cómplice. Dándole lo que es confidencial para mí como estudiante, el historial académico. Mi hija puede estar en kinder, pero no tiene por qué usarlo como argumento para defender algo que no tiene nada que ver. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Ba el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Ba el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 Y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Ba el man.